Y así, tumbados o sentadas, con la columna erguida, cerramos los ojos. Y vamos a llevar una o dos manos a nuestro corazón. Sintiendo nuestra respiración. Sintiendo nuestra temperatura. Y vamos a comenzar con la práctica de metababana. Para cultivar amor. Un amor universal. Un amor bondadoso. Empezando con nosotros. Continuaremos con nuestros seres queridos. Y así iremos poco a poco expandiendo este amor. Esta capacidad de amar que tenemos todos. Que es incondicional. Inhala. Inhala. Conectando con tu centro. Con esa capacidad de ofrecer amor incondicional e ilimitado. Exhala. Relájate. Suelta. Tensiones. Suelta todo. Deja ir. Simplemente presta atención a este momento. A tu cuerpo. Y esa capacidad en ti. De dar amor. De buena voluntad. Observa tu respiración silenciosa. Cómoda. Y conectando con el centro de tu pecho. Con el centro de tu corazón. Puedes incluso visualizar esta capacidad de amor con un color. Un color en el centro de tu pecho. Puedes relajar tus brazos si quieres. O dejar tu mano en tu corazón. Acompañándolo durante toda la meditación. Y con esa capacidad de amar. El color que tú quieras visualizar. Observa cómo se va irradiando. A todo tu cuerpo. Quizá tiene una luz. Una textura. Un color. Una temperatura. Observala. Cómo va abarcando. Tu tronco. Tu cabeza. Tus brazos. Caderas. Las piernas. Los pies. Y así. Va invadiendo todo tu cuerpo. Esta sensación de amor. La aceptación. Hacia ti. Ese cuidado. Esa compasión. Hacia ti. Esa escucha. Una comprensión profunda. Una comprensión profunda. Podemos hacer frases mentalmente. Podemos hacer frases mentalmente. Que nos dirigimos a nosotros mismos. Voy a decirte algunas de ellas que puedes usar. Pero tú puedes crear tus propias frases. Decirte a ti mismo. Deseo. Deseo tener salud. Que tenga paz. Que sea feliz. Que esté libre de todo sufrimiento. Que pueda transformar esos sufrimientos en compasión y amor. En crecimiento. Si no te salen mentalmente estas frases simplemente sigue cultivando esa sensación de amor incondicional. Esa capacidad. Y dártela. Ofrecértela. Abriendo tu corazón. Siente como esta capacidad puede fluir libremente en todo tu cuerpo. En todo tu ser. Siéntelo. Como fluye. Desde el centro de tu corazón. Hace las profundidades. Irradiándose por todo el cuerpo. Ahora vamos a elegir a una persona a la que estimas mucho. A la que quieres mucho. Puede ser un familiar o una amiga o un amigo. Tu pareja. Tu mascota. Alguien a alguien a quien valoramos mucho. Sentimos afecto. Y vamos a visualizarlo. En una situación. En la que esta persona esté alegre. O ese ser esté alegre. Y reconocemos sus cualidades. Prestamos atención a esas cosas. Esas cualidades que tiene. Que nos inspiran. Y conectando con nuestro centro. Con el centro de nuestro pecho. Con esa fuente de amor. Incondicional e ilimitada. Vamos a permitir que desde ahí fluya. Ese amor hacia esa persona. O hacia ese ser. Visualizando. Ya sea con un color. De ese amor. Una luz. Como queramos. Visualizarlo. Como llega. Hacia el centro. Del pecho de esa persona. Hacia el centro de su corazón. Irradiándole amor. Un amor bondadoso. Un amor compasivo. Igualmente. Puedes enviarle esos pensamientos. Que tenga salud. Que tenga paz. Que sea feliz. Que esté libre de todo sufrimiento. Y todas las frases que se te ocurran. Que cultiven ese amor. Compasivo. Bondadoso. Hacia esa persona. Hacia ese ser. A quien le tienes tanto cariño. Si nos surgen esos pensamientos. Simplemente puedes visualizar. Ese flujo. De amor. Esa energía. Que va desde tu corazón. Hacia el corazón de esa persona. Expandiendo así tu corazón. Tu capacidad de amar. Generosamente. Hacia el corazón. 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 vamos a continuar eligiendo ahora otra persona alguien que te sea indiferente alguien neutral puede ser un vecino que no conoces demasiado o alguien del trabajo con que no has conversado mucho ni profundizado mucho puede ser alguien que ves regularmente pero no conoces demasiado elígelo y también visualízalo a esa persona, visualízala, a ese ser con una sonrisa contenta sabiendo que aunque no sabes tú mucho de esa persona seguramente sufre por las mismas cosas o cosas muy parecidas por las que sufres tú o siente alegría y bienestar por cosas similares a las que tú de las que tú sientes alegría, bienestar y así reconocemos que todos somos parecidos y que hay una conexión entre todos los seres reconocemos a otras personas que a lo mejor no tienen un lugar importante en nuestra vida y con este ser neutral igual vamos a ofrecerle ese amor incondicional podemos nuevamente nuevamente visualizar como emana de nuestro corazón ese amor ese flujo de amor incondicional e ilimitado hacia esa persona con nuestros pensamientos igual deseando que esta persona sea feliz tenga salud que tenga paz que esté libre de sufrimiento que esté a salvo deseándole lo mejor a esta persona o a este ser sabiendo que este amor incondicional e ilimitado entre más lo cultivamos más lo regamos más capacidad tiene de dar y ofrecer no se termina es completamente ilimitado y así ya hemos enviado ese amor hacia nosotros mismos hacia alguien a quien le tenemos cariño hacia una persona neutral y ahora vamos a visualizar a una persona con la que tenemos alguna dificultad una dificultad que no sea muy grande vamos a empezar primero a trabajar con con alguien que la dificultad sea mediana o más bien pequeña para que sea más fácil a lo mejor alguien con quien tienes una diferencia de opinión o has tenido un pequeño confrontamiento pero algo ligero vas a visualizar a esa persona también con una sonrisa reconoce las cualidades positivas de esa persona aquello que te inspira de esa persona y haciendo a un lado esos prejuicios ese rechazo esas diferencias vamos a ofrecerle amor visualiza como desde el centro de tu corazón fluye ese metababana ese amor universal incondicional ilimitado hacia esa persona un amor compasivo abierto amplio que sabe perdonar sabe escuchar y entender el sufrimiento de los otros y deseamos que esa persona igualmente mentalmente podemos enviar pensamientos para que esta persona sea feliz para que tenga salud que tenga paz que tenga paz que esté libre de sufrimiento y ahora vamos a visualizar a esa persona que queremos a esa persona neutral y a esa persona con la que tenemos alguna dificultad los tres a la vez y vamos a enviar ese flujo de amor hacia los tres lo pueden visualizar de diferentes formas a lo mejor es un rocío una pequeña llovizna que cae encima de ellos una pequeña llovizna de amor o una luz que los invade como quieras visualizarlo pero este amor incondicional este metababana va cubriéndolos por completo envolviéndolos y también a mí y conectando con esa capacidad de amor que tenemos vamos a extenderla hacia todos los seres hasta el último rincón de la tierra de este planeta hacia toda la humanidad sin importar las razas ni la cultura ni los pensamientos a todos expandiéndolo por todo el planeta a todas las especies animales llegando recorriendo los ríos montañas valles bosques desiertos océanos este amor incondicional ilimitado bondadoso compasivo lo enviamos a todo nuestro planeta todo nuestro hogar incluso más allá a otros mundos expandiendo así esta capacidad de la tierra de la tierra Gracias por ver el video. Gracias.